Paso a paso, ¿cómo será el proceso de extradición de Facundo John Suala a Chile? Distintos dirigentes opositores expresaron sus opiniones tras la detención del líder mapuche, Facundo John Suala. El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, fue uno de los primeros en celebrar la noticia. Finalmente detuvieron a John Suala. Lo denunció una vecina que lo encontró escondido y borracho en el quincho de su casa. Un delincuente menos suelto. Las familias patagónicas van a dormir un poco mejor hoy, por ayer. Manifestó a través de sus redes sociales. En la misma línea, el secretario de Asuntos Públicos del gobierno porteño, Baldo Golf, felicitó a la policía de Río Negro y pidió condenar a cárcel a los delincuentes que toman tierras. Quiero felicitar a la policía de Río Negro por la detención de Facundo John Suala. En Argentina no puede haber lugar para apañar delincuentes. Tomar tierras es un delito. Y los delincuentes tienen que estar tras las rejas. Ahora que actúe la justicia. Es por acá, afirmó por el mismo canal. A su parte, el senador radical, Alfredo Cornejo, culpó al gobierno de hacer la vista gorda ante la situación. Y denunció al presidente Alberto Fernández por haber recibido a la madre de John Suala. El líder de la RAM estaba prófugo desde el 11 de febrero de 2022. En 2013, fue condenado a nueve años de prisión por la justicia chilena por los delitos de incendio y porte ilegal de armas. Gozo del beneficio de libertad condicional hasta que fue revocada por la Corte Suprema. Durante la madrugada del lunes fue detenido por efectivos de la policía rionegrina por el delito de violación a la propiedad privada tras una denuncia de una vecina. Lo hallaron alcoholizado, vestido con bollera y zapatillas rojas, y escondido en el quincho de una vivienda del barrio La Esperanza, en el bolson.